Al llegar a Orizaba, lo primero que se hizo fue asaltar y saquear los templos de la población. El de los dolores fue vaciado e instalamos en la nave dos prensas planas, varios linotipos y los aparatos del taller de grabado. Se trataba de editar un periódico revolucionario que se llamó La Vanguardia y en la casa cural del templo fue instalada la redacción. El templo de El Carmen fue asaltado también y entregado a los soberos de la mundial para que vivieran allí. Los santos, los confesionarios y los altares fueron hechos leña por las mujeres para cocinar y los ornamentos de los altares y de sacerdotes nos los llevamos nosotros. Todos salimos decorados con rosarios, medallas y escapularios. En otro templo saqueado también fueron instaladas más prensas y más linotipos para otro periódico que editaron los obreros. Estos fueron organizados en los primeros batallones rojos que hubo en México, los cuales se portaron brillantemente más tarde en acciones de guerra contra los villistas. Mientras se armaban las prensas para La Vanguardia, Atlet predicaba desde el púlpito los ideales de la revolución constitucionalista y los mil y un proyectos que tenía él mismo para evolucionarlo todo. Arte, ciencia, periodismo, literatura, etc. La vida en Orizaba fue de lo más ameno y divertido. Todos trabajábamos con entusiasmo. La población estaba muy animada, música por todas partes. Luis Castillo Ledón, ocupadísimo todas las mañanas, planchándose los bigotes para mantenérselos a la Kaiser y por las tardes escribiendo sus artículos. El doctor Atle, armado de fusil y cananas, yendo a entrevistar a Obregón a los campos de batalla a Veracruz, a conseguir el dinero para todo el tinglado, sosteniendo un enconado duelo político con el ingeniero Félix Palavicini y resolviendo mil problemas, y aún teniendo tiempo sobrante para escribir editoriales, libros y hasta poemas, sin descuidar el enriquecimiento de una magnífica colección de mariposas de que era poseedor. Raciel Cabildo, asistido por Elodia Ramírez, organizaba el trabajo de la redacción. Manuel Becerra Costa, alias El Julio Verde, poniendo verde a Orizaba con sus sátiras. Fernández y Romano Guillemín, haciendo carteles a colores para anunciar la vanguardia. Francisco Centeno, escribiendo cartas amorosas que jamás llegaron a manos de la bella. Y yo, pintando carteles y rabiosas caricaturas anticlericales. Todos vivíamos en una casa incautada que había sido convento y suficientemente grande, tanto para los que tenían familia como para los solteros. Se le puso por nombre La Manigua. Sin embargo, la tragedia desgarraba todo a nuestro alrededor. Tropas iban por las vías férreas al matadero. Los trenes eran volados. Se fusilaba en el latrio de la parroquia a infelices peones zapatistas que caían prisioneros de los carrancistas. Se acostumbraba la gente a la matanza, al egoísmo más despiadado, al hartazgo de los sentidos, a la animalidad pura y sin tapujos. Las poblaciones pequeñas eran asaltadas y se cometían toda clase de excesos. Los trenes que venían de los campos de batalla vaciaban en la estación de Orizaba su cargamento de heridos y de tropas cansadas, agotadas, hechas pedazos, sudorosas, deshilachadas. En lo político, otra guerra sin cuartel. Otra lucha por el poder y la riqueza. Subdivisión al infinito de las facciones. Deseos incontenibles de venganza. Intrigas subterráneas entre los amigos de hoy. Enemigos de mañana, dispuestos a exterminarse mutuamente, llegada la hora. Zainet, drama y barbarie. Bufones y enanos, siguiendo a señores de horca y cuchilla en conferencia con sonrientes celestinas. Comandantes insolentes enardecidos por el alcohol, exigiéndolo todo pistola en mano. Tiroteos en calles oscuras, por la noche, seguidos de alaridos, de blasfemias y de insultos imperdonables. Quebrazón de vidrieras, golpes secos, halles de dolor, más balazos. Un desfile de camillas con heridos envueltos en trapos sanguinolientos y, de pronto, el replicar salvaje de campanas y tronar de balazos. Tambores y cornetas tocando una diana ahogada por el griterío de la multitud, dando vivas a Obregón, muera Villa, viva Carranza, la cucaracha coreada a balazos. Se celebraban escandalosamente los triunfos de Trinidad y de Celaya, mientras los desgraciados peones zapatistas, caídos prisioneros, eran abatidos por el pelotón carrancista en el atrio de la parroquia.